Samsung Galaxy S24 tenemos una supuesta filtración de cómo se van a ver los dispositivos el Galaxy Ultra con una pantalla más plana y hecho de titanio y el S24 también en un formato un poquito más plano se ven muy similares al año pasado y también ahora están hablando mucho de inteligencia artificial que fue el tema caliente este año y que supuestamente va a ser la introducción de Samsung y su nueva era del asistente mejorado con inteligencia artificial y también tenemos rumores del evento el Galaxy Unpacked va a ser por allá en enero en vez de febrero como es normalmente si tengo la oportunidad de ir probablemente espero poder estar por allá compartiendo todo lo nuevo del Galaxy S24 pero se viene bueno el flagship para mí Samsung hace de los mejores teléfonos androids en el mercado y es bien emocionante ver cuando sacan su flagship el Ultra y más que nada yo a mí me gusta compararlo con el iPhone pero es emocionante ¿no? a ti ¿qué opinas de esto del titanio y todo eso Cris? pues es un cambio interesante digo para ponerse la competencia yo creo que cualquier persona o la mayoría de personas lo pone como que a dudar el Samsung la verdad del Galaxy creo que son muy buenos teléfonos están al tope yo creo que para competir con iPhone y es interesante estos cambios como tú lo decías en un video también pasado o sea no hay necesidad de hacer tantos cambios como antes entonces creo que nada más cualquier cosita pues física trasera más que nada que se vea pero lo interesante es lo que nos puede ofrecer adentro ¿sabes? creo que es lo más interesante que estamos esperando y pues ahí te hace como que dudarle si iPhone, Android, Samsung buen teléfono ahora hablar este tipo de noticias de que el nuevo Samsung después de hablar de hologramas y de inteligencia artificial y de todo lo que hemos estado hablando este es el tipo de cosas que ahora siento que ya se sienten como más aburridas ¿no? de que ¡ah! un nuevo teléfono está bien extraño wey está bien extraño lo que está sucediendo en el mundo de tecnología pero supuestamente el Unpack va a ser en enero lo voy a cubrir lo mejor que pueda voy a hacer todas las comparativas y dar los informes lo mejor que pueda obviamente